A ver, es que son todas las pensiones, yo estoy siguiendo personas de mi edad, y es que antes no hay que congelar órganos y las pensiones, que dejar de pagar los intereses a los bancos alemanes y franceses, es así de duro, es decir, tiene obligación para que el déficit sea cero, de si hay que rescinar dinero público, va a ser a pagar los intereses de la deuda pública y de la deuda de los grandes bancos del Estado español, que han hecho la reducción inmobiliaria y el pelotazo del armillazo. Es decir, que nos jugamos muchas cosas, es decir, ya de por sí nos quejamos de que la sanidad se atiende mal, porque de hecho no están cumpliendo las vacaciones de muchos trabajadores de los Aquilecha, y hay vistas de espera, y cada vez hay peor atención sanitaria, pues eso es el comienzo, eso es la punta del iceberg, es decir, lo que nos espera con una congelación del gasto social impuesto de la carta magna, es que cualquier gobierno sin más, sin debate parlamentario, sin decir ninguna ciudadanía, recortan los gastos sociales para tener dinero para poder pagar la deuda a los bancos alemanes y franceses. Por eso hay que votar a la Merkel y a Sarkozy, es decir, incluso el PP que es muy patriota, está hipotecando la soberanía y la patria de España, que se tiene la boca de decirlo, concretamente a los intereses de los bancos, del Banco Central Europeo y vuelvo a insistir, del Benchbank, del Comerford Bank, de la Sociedad General y de todos los grandes bancos de inversión y los grandes especuladores. Y hay otro debate que tenemos que ver, y es que, ¿por qué solamente se meten en gastos y no en los ingresos? O sea, una economía tienes lo que gasta y los ingresos. Los ingresos son los impuestos. ¿Qué han hecho hasta ahora el PP y el PSOE? Subir los impuestos indirectos, el IVA al 18%. El IVA es el que afecta a las clases populares, es el que más afecta a los pagados, a los pensionistas, a las pymes que están arruinadas, es decir, al pueblo trabajador de las clases médicas. ¿Por qué no tocan los grandes impuestos a las rentas? Hay un ejemplo, el impuesto en los opcionales, es decir, las pymes, los pequeñitos, pagan el 20%. Las grandes empresas, las multinacionales, el Sonda, Telefónica, el ACS, la empresa del Florentino, las grandes constructoras, tenían que pagar el 30%, pero por altimañas y legales están pagando el 20%. Están pagando, igual que muchos trabajadores que tienen un arreglo de salarios, más o menos de 100%, que pagan el 18% y el 20%. ¿Es posible que las grandes empresas paguen el 20%? ¿Tienen que pagar el 30%? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién está permitiendo esto? El impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio son los bienes inmuebles, son las residencias, eso no se lo pueden llevar fuera. El impuesto del patrimonio el PSOE lo quitó en el 2008 y todavía no lo ha vuelto a instaurar. Y tienen la inmoralidad, porque esto es una inmoralidad, de permitir recortes sociales en los martes favorecidos, en toda la sanidad, todo lo que he dicho antes, y no han subido todavía, no han discapado todavía el impuesto del patrimonio. Es una vergüenza. El impuesto del patrimonio existe en toda Europa, menos aquí. ¿Queréis que sigamos? A ver, ¿por qué no hagan eso? Porque si, de hecho, si hiciera una reforma fiscal progresiva de que pagara por ley el que más tiene, entonces no tendríamos déficit. Es decir, no habría necesidad de recortar en los casos sociales. Me explico, porque no es un asunto. Bien, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué hay un sometimiento de los dos grandes partidos al poder financiero, a las grandes empresas y a las grandes corporaciones? Es decir, esto no es en mi derecha ni en mi tierra. Esto es una inmoralidad. Es decir, cualquier ciudadano tiene que ver que esta sociedad es injusta. Es decir, contraviene los derechos humanos. Yo estoy hablando de ideologías partidarias, estoy hablando de los ciudadanos aquí presentes. Y me permite no tener lo que votemos. ¿Cómo se puede quitar el salario de la licencia social o dejarte pagar el suministro de las dudas de los 400 euros? ¿Cómo se puede hacer eso y dejar que Dottin tenga el dinero en su hija? ¡Que Dottin en su hija! Y si vamos a escribirlo, ¿cómo es posible que el PSOE y el TEP permitan que haya 80 mil millones de euros en los paraísos fiscales? Y no es de ninguno de nosotros. Porque todos tenemos una nómina, estamos machacados. Y los pensionistas también. Y los pequeños empresarios y los pibes también. Quien está en Suiza son las grandes fortunas. Que pagan un 10% o no pagan. Y se llevan dinero fuera. Y encima nos tenemos que arrodillar. Y encima nos tenemos que consentir que nos relajen el Estado y el bienestar. ¡Pues no! Últimamente pagan. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cualquier ciudadano puede defender esto en la ITB, en la cadena serie, en cualquier sitio, en las fábricas y en los barrios. No podemos arrodillarnos. Yo soy de la generación que luchamos contra el franquismo y que sabemos lo que es ser pobres. Y no quiero que mis hijos y mis nietos sean pobres. Pero pobres cuando se están enriqueciendo un montón de sinvergüenzas. El BWA, el Santander, este primer trimestre de 2012, han tenido 4.000 millones de beneficios. El Santander, el BWA. La Telefónica, el Resol, las grandes multinacionales. Y ahora están diciendo que, por favor, a ver si con una limosnita nos dan un poquito para que salgamos adelante de economía. No necesitamos limosna. Necesitamos impuestos justos. Necesitamos que les quiten el saldo fiscal. Necesitamos justicia social. Y eso, si no lo hacen el PP o el PSOE, lo tenemos que hacer desde cualquier actuación política o desde los ciudadanos, desde las fábricas, incluso con una huelga general. Que ya va siendo bueno. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.